Supongo que te habrás enterado, querido Adrià, de la horrible noticia con la que nos despertamos todos esta mañana hoy en España, de que una agente de la Guardia Civil se había cargado a disparos a sus dos hijas en el propio cuartel de la Guardia Civil, en las residencias del cuartel de la Guardia Civil. Bueno, la primera noticia que yo me encontré al respecto de esto es la noticia de ABC, que es la primera que vi esta mañana. Y vamos a hacer un recorrido por todo lo que yo he visto esta mañana, desde una noticia más o menos neutral, dentro de lo posible, hasta cómo han ido construyendo el relato para llegar a la abominación a la que llegamos siempre cada vez que hay un caso así, que es justificar de una forma u otra a un asesino de niños. Una cosa, yo estaba preparando antes de empezar este directo el vídeo sobre este tema, porque me ha parecido brutal, el tema en cuestión y luego el tratamiento mediático y político que se está haciendo. No sé si tienes el titular de Europa Press, que creo que es el más bestia de todos. Te lo consigo en un segundo. No, 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 ya lo tengo yo, pero... ¿Tenés ahí, Manu? Cuéntanos. Los fuertes son los de Europa Press y de la hora de la 1. No sé si... ¡Buah! Lo acabo de ver. La mujer fallecida. Creo que es ese, ¿no? El que estamos hablando. ¿No? ¿Lo cambiaron? Puede ser que lo hayan calambiado también, ¿eh? La mujer fallecida en Quintana Roo del Rey en una Guardia Civil. Sí, Leandro, por favor. De Europa Press tengo el titular de Fallece una madre y sus dos hijas por disparos en el cuartel de la Guardia Civil de Quintana del Rey. Vale, perfecto. Y luego en la hora de la 1, mueren a ti una madre y sus dos hijas en el cuartel de la Guardia Civil de Quintana del Rey en Cuenca. Pues así es como se va construyendo el relato para terminar de alguna forma u otra, sacándole peso a lo que de por sí es una abominación, que es cargarse no solo a dos menores, no sé, es que con... Los seres humanos tenemos un instinto básico que es proteger a las infancias, que es proteger a las crías de nuestra propia especie. No sale natural para una persona normal cargarse a menores en general. Mucho menos es fácilmente aceptable que un padre, que una madre, llegue a cargarse a sus propios hijos. Pero vamos a hacer, como digo, un recorrido. Yo puedo entender que al principio de todo, cuando simplemente llegas a un sitio y ves tres cadáveres y una pistola por ahí o disparos y tal, pues como todavía no se sabe lo que ha pasado, que haya este tipo de titulares, que haya pues... O sea, hayan tres cuerdos e indicios de disparos en el cuartel de la Guardia Civil. Hostia, puedo entenderlo. Joder, pero ¿por qué nunca pasa eso cuando el asesino es un hombre? ¿Por qué nunca hay un titular así ambiguo de, bueno, de momento está así y estamos investigando? ¿Por qué cuando se encuentra un hombre muerto y dos niños dicen, confirmado el presunto asesino machista de un hombre hacia...? Joder, ¿qué cojones es esta mierda? Es que en realidad ni siquiera es neutral el titular que estaban presentando al principio de una madre muerta y sus dos hijas por disparos. No, en tal caso, qué sé yo. A ver, qué real, ¿sabes? Es verdad que están muerta por disparos. Pero bueno, el primer titular era un poquito más normal, ¿sí? El primer titular que yo me encontré esta mañana, que decía, Una Guardia Civil matatiza a sus dos hijas y se suicida en Quintanar del Río, del Rey, perdón, Cuenca. Bien, luego vamos evolucionando. Yo, evidentemente, quise investigar primero que nada cómo lo había titulado Diario Público y estoy segura de que ahora mismo hay gente que está buscando los antecedentes del padre de las niñas a ver si había hecho alguna cosa que se pudiera considerar cuestionable o reprobable porque es lo que hacen siempre en Diario Público cada vez que hay una noticia así. Y a medida que les va llegando el relato oficial deseable, empiezan a cambiar la noticia. Por eso la registré en WebAchip. Esta la registré en WebAchip. Veremos si cambia con el pasar de los días o de las horas. Público decía, Una Guardia Civil mata a sus dos hijas en Quintanar del Rey y se suicida. Nos terminan, bueno, dentro de todo la noticia es bastante neutral y terminan con los tuits de Irene Montero y de Blanca Fernández, que es la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, que es donde sucedió todo esto. Empieza a evolucionar. Y nos empezamos a encontrar con el tipo de titulares a los que se refería Adrià. Y tenemos este de Vos Populi, efectivamente, donde directamente te empiezan a instalar el relato de que esta era una pobre mujer que estaba padeciendo. Y te dicen, El tormentoso divorcio de Paola, la Guardia Civil que presuntamente mató a sus dos hijas. Este es el titular que habías visto vos. Bueno, he visto el tuit del autor de este artículo, que es la trágica historia de Paola, la Guardia Civil que presuntamente mató a sus dos hijas, Lara Iris, de 9 y 11 años, como un jarro de agua fría en recibir la noticia de sus compañeros. Era una gente muy conocida y querida en el cuerpo. Tal cual, lo mismo. Eso básicamente es lo que dice la noticia. Yo le pregunté sinceramente al redactor de este artículo. Se supone que Vos Populi es más de derechas, liberal y demás. Pero el feminismo, pues bueno. Yo creo que también depende un montón de los redactores. Porque te encuentras un redactor que te puede llegar a escribir una noticia decente y después tenés a este, a Borja Méndez, que yo le pregunté por Twitter si me podía explicar cuál era la finalidad de este artículo. Porque prefiero preguntar antes que suponer que lo que está intentando hacer es blanquear a una sesión de niños. Y te cuentan básicamente que era una gente conocida y querida. Dice, esta traumática separación. Básicamente han hecho un siempre saludaba. Sí, se han hecho un siempre saludaba. Tal cual. Los vecinos la querían mucho. Te empieza a decir que estaba en una separación traumática. Ah, bueno, estaba en una separación traumática. Menos mal que me avisaron. Entonces está todo bien. Aquí no ha pasado esto en la separación, ¿no? Y además recordemos que tenemos asociaciones enteras, grupos enteros que se organizan dos por tres frente al Ministerio de Igualdad, que son el club de los divorcios tormentosos. Y a ninguno de todos ellos se le ha ocurrido jamás arremeter contra sus propios hijos. Porque la función principal de un padre, la obligación principal de un padre, es proteger los derechos fundamentales de sus hijos. ¿Y cuál es el derecho principal de un niño? No sé, para poder acceder a todo el resto de derechos, tendría que tener derecho a la vida, sin ir más lejos. Pues bien, sí, te dicen, esta traumática separación se produjo hace menos de un año. Desde ese momento, Paola no volvió a ser la misma. Vivió situaciones complicadas y la separación fue tormentosa. La gente era muy conocida y querida en el pueblo y en su puesto. Las discusiones con su ex marido eran constantes, ya que ella se quería trasladar con las niñas a su localidad natal, Algeciras. El padre se negaba y se divisaba una batalla judicial. Ojito a esto porque es importante. Importante. Recuerden que siempre que nos encontramos un caso como este, las justificaciones suelen ir en torno a tres causas principales. Uno, ella era víctima de violencia de género. Dos, era enferma mental. Y tres, no me acuerdo ahora, pero me acuerdo que la puse en un tuit esta mañana. A ver, bueno. Pues bien. Que sea enferma mental, tampoco veo mal que se mencione. ¿Sabe lo que pasa? Que nunca se menciona porque nunca se hace una pericia psicológica cuando estos casos se dan de hombres hacia mujeres o hacia niños. Siempre cuando la mujer es la asesina, se busca si la asesina había denunciado a su expareja, si la asesina tenía algún problema mental, etc. Y cuando el hombre es el asesino, se busca lo contrario. Si la víctima le había denunciado, si la víctima tenía algún problema. La narrativa de género acá es clarísima. A lo que quiero ir yo con esto es que hace tiempo, en 2019, creo que fue, sí, en 2019 o en 2020, el Instituto Canario de Igualdad sacó una guía de cómo los periodistas tienen que presentar los casos de violencia machista. Y resulta que lo vamos a ver ahora. Todos los pasitos por los que no hay que pasar a la hora de informar sobre un caso de violencia machista se están cometiendo sistemáticamente en este tipo de casos. También hay una cosa muy remarcable en lo que está pasando y cómo se ha tratado todo, y es que los progres se han hecho a la picha un lío con esto y entonces también se están quejando del tratamiento. También se están quejando de cómo los estás poniendo. Lo que pasa es que han caído en una pequeña trampa porque la mujer es guardia civil. Y entonces se están haciendo eco de cómo es guardia civil, están escondiendo estas cosas, están tal, están cual, cuando realmente, si es guardia civil, se hace muchísima más publicidad. Anda que no se hizo prensa con el tema de la manada, que uno de ellos era guardia civil. De ellos se hablaba en todos los sitios y a la prensa le encanta que sea guardia civil. Entonces, la han cagado, pero bien. Es que es alucinante, no se enteran de nada. Ahora vamos a ver, después de esto, vamos a ver un tuit que va justamente de esto que acabas de mencionar, Adrián. Pues mira, sin ir más lejos, te dicen que cómo informar sobre estos asesinatos. Las mujeres no mueren, las matan o asesinan. Esto es del Instituto Canario de Igualdad. Ah, vale, pero esto no es nada periodístico serio. Esto es una propuesta... No, es algo institucional. Sí, pero que se lo han pasado por el forro todos los medios de comunicación siempre, ¿no? Sí, gracias a Dios. Lo que quiero decir es, cuando... Bueno, no te creas, ¿eh? Sí, por eso digo... Después justamente lo vamos a ver. Cuando hay un padre asesino, siempre ponen que la mujer la mataron. No ponen que la mujer murió. Entonces, hasta cierto punto, sí que están haciendo caso a este tipo de guía. Sea a través de esta guía o por mero sentido feminista, por no decir sentido común, porque es sentido feminista. Lo primero que dicen es que no hay que decir que las mujeres muerden, sino que las matan o asesinan. Pues bien, en este caso, hablaron de niñas muertas, no de niñas asesinas, en muchas de las noticias que estamos viendo. Recurre a fuentes expertas. No preguntes al vecindario o digas, ¡Era muy bueno! Siempre saludaba, que es exactamente lo que ha hecho Vos Populi. Evita detalles morbosos, aunque sean detestados oficiales. Esto no lo hemos visto porque está decretado cierto de sumario aún. Elude los detalles del cómo la nacionalidad perpetúan estereotipos. Pero el sexo sí, el sexo dilo. El sexo por supuesto que lo tienen que decir porque si no, no están informando correctamente sobre los asesinos machistas. Para que sean machistas, como base, tenemos que partir de la base de que fue un tipo. Pero sí que incluyen datos que perpetúan estereotipos. Eso sí que lo han hecho. No hay justificación, ni celos, ni drogas, ni alcohol, ni pobreza. Progreza. Bueno. Me flipa esta parte y es que no hay que decir que fue por celos, ni por drogas, ni por alcohol, ni por pobreza. Hay que decir que fue porque era mujer. Sin pruebas. que fue por machismo. De hecho, no es una justificación. Estás dando un justificante, una motivación. ¿Por qué está bien decir la motivación de que era mujer y no la motivación de iba colocadísimo y no sabía lo que estaba haciendo o era un puto alcohólico de mierda o era un celoso de mierda? Es que no entiendo. Porque entonces estás minimizando la violencia machista y que esto es una violencia de tipo estructural que se basa en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y ya no lo sabemos. Sí, tienen que fingirte por el motivo místico de ser mujer. Efectivamente. Nos vamos a otro tipo de opiniones que es, por ejemplo, la opinión de, ¿dónde la tengo? De este señor. Porque hay un personajillo en Twitter que además es un verificado, o sea, yo no tengo ni idea de quién es porque vivo en un tupper. Esto ustedes lo saben. Pero alguien lo tiene que conocer porque si está verificado algún mínimo de fama tiene que tener. Este señor que se hace llamar Koala Rabioso, ¿te suena? ¿Te suena Koala Rabioso? Ni idea, ¿no? Bueno, es un personajillo que tiene muchos seguidores en Twitter. Y dice, ojito, te va a flipar, que pongan que las niñas asesinadas por un guardia civil fallecen en lugar de matan o asesinan en los mass media no es blanqueo feminista, pedazo de ignorantes, es blanqueo a la puta guardia civil que sois más tontos que un zapato, coño, tontos, que sois tontos. ¿Se han hecho un lío? Es increíble. A ver, una cosa también digo y es que en internet, esto lo sabrás tú, cuando tú quieras poner un titular, por ejemplo, en YouTube que funciona con AdSense igual que muchos medios periodísticos, igual que muchas páginas en muchos blogs, te desmonetizan porque asesinan es una palabra muy fuerte. Y entonces, si pones falle o muer son más sutiles. Entonces, es posible que la prensa se ponga muer o falle por un tema, para empezar, para no ser sensacionalista y morbo y poner palabras grandes así, asesinato, para no crear tanto estupor ni tanto sensacionalismo y tal. Y también puede ser para ganar dinero con ese artículo porque si pones sensacional, o sea, pues si pones asesinato, pues se te desmonetice ese artículo o de problemas con el SEO o de problemas con cosas de estas de anuncios y tal. Entonces, puede ser que también sea simplemente por eso y no una conspiración detrás. Pero vos tenés que entender que la mayoría de esta gente lo de ganar dinero no lo saben, no lo conocen, no saben cómo funciona. Sí, pero bueno, yo escribo muchas veces en titulares, o sea, en videos, en el título que pongo, quedaría mejor asesino y tal, pero no puedo ponerlo. Y no voy a decir lo que pienso de la escoria humana que está usando este asesinato para hacer demagogia machista barata porque me encierran, te lo juro, qué asco me dan, asco. Convengamos que esto es lo que sucede siempre, ¿no? Cada vez el Ministerio de Igualdad, el feminismo institucional, el feminismo mediático y todas las feministas de las redes sociales están esperando que se muere una mujer, que muere una mujer o que un hombre mate a un crío para poder instrumentalizar ese caso para decir que hace falta más feminismo, para que Irene Montero salga a decir que tienen que llegar a tiempo, para que Irene Montero pueda salir a defender su patética ley de infancia, etc. Sin embargo, cuando suceden estos casos donde lo único que hacemos es decir, che, podrían demostrar el mismo tipo de interés, de apoyo o ofrecer las mismas medidas a las víctimas de estos delitos como se ofrecen a esas víctimas a la inversa. porque fue dos días antes creo, el día anterior al asesino de Olivia que Vicky Rossell estaba celebrando con bombos y platillos las nuevas medidas de atención y apoyo psicológico a madres víctimas de violencia vicaria. A los dos días sucede lo de Olivia y nadie dice nada sobre que el padre de esa niña asesino merece acceso a ese mismo apoyo psicológico. Suceden estos casos e Irene Montero hace un tuit dando sus condolencias supongo que porque alguien le avisó que esta vez no podía brillar por su ausencia como sucedió con el caso de Olivia al cual llegó súper tarde pero en ningún momento la vemos ni decir el sexo de la persona que la asesinó ni tampoco los vemos reivindicar las medidas de apoyo a las víctimas de violencia vicaria porque no las hay porque no las contemplan cuando es una mujer la que agrega a los menores cuando es una mujer la que se agrega con la vida de sus hijos. Esas medidas son una chorrada ¿qué cojones? ¿no han evitado? Esas medidas o sea, ¿alguna vez has visto un titular de las medidas de apoyo de no sé qué evitan algo? Acaba la frase como quieras. Estamos de acuerdo que todo lo que sale de manos del Estado tiende a ser una basura estamos totalmente de acuerdo No, pero una cosa es que tiende a ser una basura y otra es que no han funcionado nunca jamás estas medidas han prevenido nada. Pero ¿no te parece cuestionable que decidan imponer estas medidas que decidan ofrecer estas medidas de ayuda para cuando es la madre la que ha perdido a sus hijos a manos del padre pero que jamás muestren un ápice de ningún tipo de ayuda para padres que han perdido a sus hijos a manos de su madre? Es una locura. Ese es el punto principal de esto y es que además yo le quise contestar a este señor porque tenía un hilo que hizo Mark hace un montón de años que viene justito con este tema y le digo claro no es como que siempre pasa que la prensa para no etiquetar a las mujeres como asesinas tonto que eres tonto y este hilo de Mark de hace varios años muestra como siempre en dos casos súper parecidos de un hombre que mata a su hijo tirándolo por una ventana y luego se suicida y una mujer que mata a su hijo tirándolo por una ventana y luego se suicida casos prácticamente idénticos pues bien tenemos mueren una mujer y su hijo a un padre mata a su bebé tenemos una mujer se lanza desde un sexto piso con su hijo a un padre mata a su bebé lanzándose con ella tenemos una mujer se arroja al vacío y tenemos mata a su bebé tirándose con ella tenemos una mujer se lanza al vacío un hombre mata a su bebé mismos medios muere una mujer y su hijo hace un padre el plural y así podemos seguir una mujer y su hijo de cuatro años fallece al caer de un sexto piso un hombre mata a su bebé al arrojarse con él desde una ventana muere una mujer y un niño al caer de un sexto piso un hombre denunciado por un trato mata a su hija al arrojarse con ella por una ventana y así y así todos los medios todos podemos seguir un rato entonces convengamos que esto no se está haciendo para blanquear a la guardia civil no esto se está haciendo para sostener el relato feminista de que la violencia está encardinada en el ADN masculino como decía Manuela Carmena básicamente hablando mal y pronto y así podemos seguir o sea con todos todos los medios de comunicación sistemáticamente hacen esto siempre siempre nos vamos a una noticia que dentro de todas las que encontré yo es la más esclarecedora y te dicen lo siguiente los investigadores creen que la guardia civil mandó a sus hijas como venganza a su ex marido la gente separada desde un año desde hace un año pretendía llevarse a las niñas de cuenca a su ejercicio natal pero su expareja se vio puesto en los tribunales pero esto no es la violencia vicaria o sea la violencia vicaria es la venganza efectivamente solo que la ley de infancia solo tipifica la violencia vicaria cuando sucede de un hombre hacia los menores en común jamás si lo ejerce una mujer es una locura todo esto y esto es porque una señora una psicóloga random en 2012 decidió agarrar el concepto de violencia vicaria cambiarle el significado y dotarlo de un componente de género ya está bueno si quieres tener éxito en la academia tienes que hacer eso es brutal porque además luego estamos hablando de que la violencia vicaria no existe en realidad si existe y existía desde mucho antes de que esta señora le cambiara el significado la violencia vicaria es solo la que se da a través de por interpósita persona ya está no tiene más no tiene más también existe el aprendizaje vicario que es cuando ves a alguien realizando un acto y aprendes al observarlo por ponerte un ejemplo pero no agarró a Sonia Bacaro en 2012 decidió cambiarle el significado y de hecho en su propia web te lo confiesa que se lo inventó ella dice yo lo he denominado violencia vicaria y después España se agarró esa definición para meterla en una ley y esto es lo que tenemos por eso el padre de estas dos niñas no va a tener una puta ayuda por parte de las instituciones por eso el padre de Olivia tres cuartos de lo mismo y así podemos seguir porque en realidad las víctimas se las pasan bien por el culo porque en realidad los menores se las suda lo que les importa es poder seguir engordando su relato fin ahí se acaba y el relato lo quieren engordar por la pasta y el poder porque el relato también se la suda o sea esa gente si les dice que tienen que engordar otro relato para conseguir pasta lo hacen y por eso lo mejor que podemos hacer es demostrarles que este relato no les puede servir para seguir sosteniendo en el poder y acá nos encontramos con otra parte curiosa que es la que dice por ello los investigadores creen que el móvil del doble asesinato haya podido ser una suerte de venganza hacia su ex marido de profesión albañil y que desde la separación de ambos hace ahora un año no recibía en el acuartelamiento vivían todos ahí el tipo dejó de vivir ahí porque se divorció de la mujer la tipa que se quería llevar a las niñas el padre se opuso y que hizo se las cargó recordemos que otras noticias decían que no tenía problemas mentales hasta lo que sabemos ahora el padre no había sido denunciado por nada que ya me las veo que ya me las veo esta mañana buscando desesperadas a ver si este hombre tenía algún tipo de antecedente negativo que se pudiera llegar a utilizar en favor del relato y como no bueno ahí lo han dejado Irene Montero ha tenido que tuitear dando sus condolencias pero convenientemente no mencionando el sexo del agresor como si hace siempre que el caso es el inverso a ver ha tuiteado un poco descafeinado y seguramente por la caña que se le ha metido constantemente cuando no menciona nunca estas cosas claro porque la última vez la tipa no se mencionó hasta dos días más tarde que le preguntaron directamente en televisión y la tipa tuvo que decir algo y cuando volvió a hablar del tema lo que dijo es que iba a seguir defendiendo las madres protectoras esas fueron sus palabras ahora se ve que alguien le avisó le dijeron che Irene mirá la última vez brillaste por tu ausencia tenés que adelantarte a que te coman viva algo hemos conseguido si eso es lo que puse yo un poquito que bueno vamos de a poquito vamos mejorando de a poco antes no mencionaba nada digo vamos mejorando Irene supongo que después de la última vergüenza pública con Olivia te advirtieron que te convenía tuitear al respecto antes de que brillaras por tu ausencia te faltó decir que las asesinó su madre pero pasito a pasito vamos de a poco bastante es el mundo muere en tioteadas una mujer y sus dos hijas en el cuartel de la guardia civil eso también ay dios mío la vista mañana que puta barbaridad aquí la inmundicia no son el mundo son el inmundo bueno fallean dos menores de 9 y 11 años a causa de disparos de arma de fuego en el cuartel de la guardia civil la madre presunta autora también ha sido hallada muestra y las comparativas que tengo de Irene Montero cuando falle un hombre y cuando falle una mujer o cuando es el hombre quemó las niñas así cuando más